Hola, ¿qué tal? Yo soy Martín Altamirano, locutor de La Lera. ¿Por qué es importante la existencia de la voladora radio? Porque todos tenemos diversidad de opiniones y de ideas. La libertad de expresión es un ejercicio que todos debemos ejercer independientemente de lo que pensemos. Nuestros radioescuchas quieren escuchar nuestra voz porque a lo mejor ellos se sienten identificados con lo que pensamos. Por lo tanto, la existencia de la voladora radio es un espacio para que todos podamos pensar lo que queramos y decir lo que queramos. Mando una felicitación a todo el equipo de la voladora radio por sus 23 años y en especial a los radioescuchas porque sin ustedes la voladora no podría existir. Felicidades. La voladora radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Gracias. Gracias.